buenas tardes para todas las personas que nos escuchan aunque nos ven estamos a través del circuito milenio 107.7 fm estoy con mi pana reinaldo aguilarte y es él es uno de los actores principales de el film venezolano el técnico como está mi pana reinaldo bueno aquí estamos hermano gracias por el apoyo y que te hice la invitación y te llegaste bueno aquí estamos está viendo el trabajo que estamos haciendo el esfuerzo rescatando esas tradiciones que se han perdido mucho el talento venezolano que todo el tiempo estamos viendo lo de afuera y no le prestamos atención lo que estamos haciendo aquí en nuestro país en medio de una pandemia que estamos pasando bueno con siempre protegido con la vida seguridad y venir aquí estamos grabando el técnico agradecido por lado por el apoyo que nos da la radio y seguimos adelante mano fíjate tú este de verdad que es bueno las escenas que hemos podido ver completamente público venezolano además de público y el elenco venezolano quería decir este es puras personas de guarenas de guarenas para el mundo qué importancia tiene esto de lo que es lo que es la calle actoral que tienen estos chamos estos jóvenes todos estos muchachos y hasta no tan jóvenes de este gran elenco conformado por el técnico estamos hablando bien temprano que la sinopsis de una película donde da muerte a un técnico y bueno necesariamente la hija se toma muy en serio lo que es lo que es la investigación a un caso para saber quiénes fueron los responsables de la muerte del padre este mi pana reinaldo un actor de venezuela para el mundo de guarenas para el mundo reinaldo quisiera saber este lo que es tu 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 mensaje a esa juventud que puede vernos a través de todas las redes sociales y este los medios de comunicación bueno que se alejen de los vicios y que los buenos somos más que los malos y que siempre sigan sus sueños y cada vez que tengan un sueño siempre darle hacia adelante nunca hacia atrás porque yo vengo de una gran recuperación me tuvo un accidente bueno y dios me levantó bueno y estoy en este camino y de verdad que me siento muy bien y aquí vamos avanzando cada día más y bueno y esos jóvenes que no quieran seguir que se vengan para acá y aquí estarán participando con nosotros en la película el técnico cabe recalcar que las personas todas todo lo que es la grabación de este gran film venezolano de guarenas para el mundo de esta productora que están trabajando de manera independiente para hacer las cosas los sueños siempre se hacen realidad cuando la gente persiste en esta lucha y